Porque como pueden ver tiene una gran abertura y nos podemos meter, oigan me siento como en Winnipeg. Y el concepto es bastante interesante porque es como estar en una casita del árbol. Estoy en Zacatlán de las Manzanas, un pueblo mágico ubicado en el estado de Puebla, famoso obviamente por sus manzanas y sidras, sus relojes y porque aquí se encuentran varios atractivos naturales como el Valle de las Piedras Encimadas y la Cascada Tulimán. Acompáñenme a descubrir de cuánto es el costo por visitar este destino. La palabra Zacatlán proviene de los vocablos Zacati, que quiere decir Zacate, y Tlán, sufijo de lugar, por lo que se traduciría como lugar donde abundan los zacates. Originalmente estas tierras fueron habitadas por nahuas y totonacos. Años después, con la llegada de los españoles y de misioneros franciscanos, se introdujo la manzana a la región, pues el suelo era fértil y el clima adecuado. Su cultivo dio origen al nombre Zacatlán de las Manzanas. Este pueblo mágico se ubica a 2.000 metros de altura, posee clima de montaña y en la actualidad produce más de 9.000 toneladas de manzana de distintas variedades, las cuales son utilizadas para la venta y la producción de vinos, sidras, licores y mermeladas. Me encuentro con Pedro Escobedo Hernández, bueno, más bien su escultura, y les cuento que él es el autor del danzón Zacatlán. Además de estar en esta área en donde nos podemos sentar a su lado y tomarnos la fotografía, algo que me encantó es esta rocola. Les cuento cómo funciona, hay que meter 10 pesitos y después podemos seleccionar entre 22 canciones, las cuales se escuchan a través de esta bocina. Ubicada en el centro de Zacatlán, se encuentra la parroquia de San Pedro. Su fachada en cantera gris cuenta con dos torres en color crema que alcanzan a apreciarse desde la lejanía. Su interior es de estilo neoclásico y en su altar puede observarse a Jesús en la cruz y a los apóstoles San Pedro y San Pablo, a quienes se les dedica este recinto. De los atractivos que no se pueden perder cuando visiten este pueblo mágico son los famosos murales. Están elaborados con materiales como mosaico, talavera, azulejo y hasta espejo reciclado. Les cuento que fueron elaborados para conmemorar los 300 años de la fundación de Zacatlán de las Manzanas. El vitro mural se divide en varias partes, todas igual de importantes, pues nos permiten conocer a través del arte el universo náhuatl, la historia de esta bella ciudad, sus tradiciones, sus costumbres, la calidez de sus habitantes, los relojes y las manzanas como sus principales emblemas, la alegría del pueblo mexicano y hasta importantes pasajes bíblicos en donde no puede faltar la foto del recuerdo. Oigan, les quiero mostrar cómo se ve uno de estos murales antes de ser terminado. Chéquense nada más cómo están marcadas aquí las figuras y bueno, pues lo que se hace es cortar el mosaico o el azulejo, ya sea en figuras geométricas o en otro tipo de figuras para rellenar estos espacios siguiendo un patrón de colores. ¿Qué tal? En el Callejón del Hueso se van a encontrar con más murales, así que no duden en venir a recorrerlo. Algo que me gusta muchísimo es que además de ver la obra, hay una ficha al lado en donde podemos conocer su nombre, un poco más acerca de ella y quiénes fueron los artistas involucrados. En la barranca de los Gilgueros se van a encontrar con un importante mirador, el famoso mirador de cristal. Como pueden ver, las paredes y hasta el piso están elaborados con este material. Desde aquí no se pueden perder las fabulosas vistas de las montañas y de las cascadas. La altura a la que se encuentra es perfecta para observar la sierra en toda su extensión, respirar aire puro y dejarse envolver por la verde vegetación que se presenta al viajero sin obstáculos o barreras visuales, acompañada la mayoría de las veces de la neblina característica de este pueblo mágico. El Mirador se encuentra abierto las 24 horas y el acceso es gratuito. Para comer vine a este lugar que se llama El Mirador, les cuento que me lo recomendaron y pues ni siquiera les tengo que decir por qué, porque ya lo están observando, la maravillosa vista hacia las montañas. Esta postal, les cuento que justamente está en una zona privilegiada porque podemos observar todo este panorama y además tiene como estas grandes ventanas, estos ventanales en donde están colocados las mesas para que todas las personas disfruten de esto. Ahora sí les cuento que pedí, obviamente de tomar, no podía faltar la manzanita, ya saben el refresco típico de aquí. Y vamos a refrescarnos. Buenísima. Y algo que me recomendaron muchísimo son los tlacoyos. Les cuento que hay varios restaurantes que los manejan y que son distintos a como yo los conocía. Como pueden ver aquí tienen forma triangular y están bañados en salsa verde y tienen queso rallado encima. ¿Qué les parece si los probamos? Me gustó que también te ponen la cucharita como por si se secan. Bueno, pues ahí les vuelves a dar su bañada. Están buenísimos, están súper suavecitos. La salsa verde no pica nada y les cuento que están rellenos de alberjón. ¿Qué es esta legumbre, esta leguminosa parecida al garbanzo, a la haba, a los frijoles? Muy ricos, muy recomendables. El Museo del Reloj fue creado en 1999 para dar a conocer al visitante la historia de la relojería monumental en Zacatlán de las Manzanas, la cual comenzó cuando Alberto Olvera Hernández elaboró herramientas y maquinaria para poder crear su primer reloj monumental en 1909. Al inicio del recorrido es posible ver a trabajadores en acción, utilizando diferentes máquinas para la fabricación, reparación o restauración de estos objetos. Conforme el visitante avanza, conoce los diferentes instrumentos que se han utilizado a lo largo de los años para medir el tiempo. Además, puede observar maquinaria de relojes de origen mexicano, inglés y alemán de hasta 250 años de antigüedad, muchas de ellas piezas de colección con alto valor histórico. Te recomiendo planear bien tu visita, pues saliendo del museo podrás presenciar el Show de los Autómatas del Bicentenario todos los sábados y domingos a las 12 y 2 de la tarde, o si lo prefieres, en la noche, a las 9, viernes, sábado y domingo. Los Autómatas son personajes que tienen movimientos programados a través de tecnologías mecánicas y electrónicas. Durante esta presentación es posible observar a 7 de ellos portando trajes típicos, mientras se mueven al ritmo de la canción más emblemática de cada estado. Para conocer el proceso original y artesanal con el que se elaboraban vinos y licores hace más de 100 años, está el Museo del Vino, pues la primavera, establecida en 1920, fue la primera fábrica de vinos en Zacatlán de las Manzanas. A través de un interesante recorrido guiado por sus alas, es posible conocer cómo funcionaban en aquellos tiempos máquinas como molinos y prensas, utilizados para triturar frutas, alambiques para extraer el alcohol de las mismas, así como depósitos de fermentación y hasta la encorchadora, con la que se introducía el tapón a cada botella. Esta es la bodega de reposo. Aquí podemos encontrar barricas de varios tamaños, pero por ningún motivo debemos abrirlas. Nos platican que si le entra oxígeno a esta barrica, adiós vino, se transforma en vinagre, digo, no está tan mal, no se echa a perder, pero pues siempre mejor vinito a vinagre. De hecho, alrededor lo cubren con cera de abeja para que no pase nada, nada de aire y por aquí se va a quedar varios meses hasta que esté listo para su consumo. El costo del boleto incluye degustación, la cual se ofrece al terminar el tour en la tienda. Ahí mismo puedes comprar la bebida que más te haya gustado. El templo del ex convento franciscano data del siglo XVI. Es de planta basilical. Sus muros son de piedra y aunque a nivel nacional existen otros dos inmuebles similares, este es el único que continúa abierto al servicio religioso en toda América. Anexo a su izquierda se encuentra el claustro, sede de la Casa de Cultura, una biblioteca pública y el Museo Regional Comunitario Luciano Márquez Becerra. El recinto fue inaugurado el 19 de mayo de 1998 y cuenta con dos salas de exposiciones permanentes, una enfocada en el Zacatlán prehispánico, en donde es posible observar vasijas, puntas de flecha y joyería pertenecientes a las principales culturas que habitaban en esta región. En la otra se aprecian fotografías, mapas y documentos que dan cuenta de la vida de Zacatlán como ciudad y de sus personajes ilustres. Algunas de estas piezas fueron donadas por los propios habitantes de este pueblo mágico. El objetivo del museo es rescatar y promover el patrimonio cultural de Zacatlán de las Manzanas. Me encuentro en Bodegas Delicia, una importante fábrica de sidras, vinos, licores, refrescos, mermeladas. Bueno, pues hasta salsa macha tienen aquí. Les cuento que fue fundada en 1928 y que se puede pasar a conocer el proceso de la elaboración de estas delicias. Así que vénganse, vamos a conocerlo. Para mantener los estándares de calidad de higiene y evitar el riesgo de que los productos se contaminen, los visitantes son llevados a un área especial, la cual está diseñada para poder apreciar desde las alturas la maquinaria que se utiliza, así como todas las etapas por las que pasa cada botella, incluyendo sellado, etiquetado y empaquetado, para finalmente proceder con su distribución. Les cuento que acabando el recorrido hay una degustación. Yo no me puedo ir de aquí sin probar el típico, el refresco de manzana. Vamos a ver qué tal está. La vegetación consiste en los cuatro sabores que fabricamos aquí. Comencemos con el que es el de manzana. Sí. Y ya después continuaríamos con los demás. Ok. Ay, huele muy rico, oigan. Y aparte, pues ya, entre andar ahí caminando y viendo todo lo que se hace, sí da sed. Vamos a ver qué tal está. Ay, súper rico. Aparte, está frío. Entonces, bueno, pues siempre las burbujitas se sienten mucho mejor. Vamos a probar ahora maracuyá. Miren, es transparente. Inclusive el olor es muy dulce. Sí, sí, el olor es muy dulce y también el sabor. Está rico también. Seguimos con durazno, amigos. Vean. 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 Ay, también está bastante rico. Y ahora, blueberry, para terminar. Mira, yo pensé que iba a ser azul. Y ve qué tal. No, de hecho tiene el color de lo que es el blueberry. Por dentro, ¿verdad? Por dentro, blueberry es este color. Entonces, por eso así es el refresco. Vamos a ver qué tal está. Ay, está muy rico. Muy bueno. Yo creo que me gustó primero el de manzana, después el de blueberry. Y el de maracuyá y el de durazno, empatados en tercer lugar. Muy ricos. Oigan, y les quiero enseñar esta joyita que tienen aquí, que se llama nebulosa. Chéquense nada más. Aparte de que está muy bonita la botella, me acaban de enseñar algo que los va a dejar sin palabras. Chéquense el efecto que tiene la botella. Obviamente es 100% bebible. Y lo que intentaron hacer con esta edición especial es simular la neblina de Zacatlán de las manzanas. Yo creo que sí me ando llevando una, ¿eh? Y si ustedes se perdieron en el show de los autómatas a las 12 del día o a las 2 de la tarde, no se preocupen porque viernes, sábado y domingo hay una función nocturna a las 9 de la noche. Les aconsejo llegar unos minutos antes para agarrar buen lugar. Este es el lugar en el que me quedé, se llama Calitri y el concepto es bastante interesante porque es como estar en una casita del árbol. Son cabañas que están muy bonitas, están muy instagrameables y muy asterix. Eso sí, hay que considerar que para llegar a cada cabaña y dependiendo en cuál estoque, hay que subir parte de la montaña, hay que subir escaleras y hay que pasar por puentes colgantes para que lo tomen en cuenta. La verdad es que yo pasé la noche muy bien, mi cama estaba bastante cómoda. De hecho, toda la cabaña me gustó mucho porque está hecha con madera, tiene luces cálidas, algo muy padre es que le pasa un tronco por en medio. Entonces esto aumenta la sensación de estar en el bosque, tiene unos ventanales en donde hay un espacio para sentarse y para poder observar las demás cabañas, para tomarte fotos. Y algo que me gustó bastante es que le dan la misma importancia al baño que a la cabaña. También está completamente hecho de madera, con luces cálidas. Entonces pues todo esto hace que la estancia sea muy, muy acogedora. Eso sí, las cabañas se ven un poco más grandes en las fotografías. Esta la sentí un poco pequeña, pero todo bien. Afuera de ellas tienen unas terracitas en donde te puedes sentar, puedes echar el cafecito, a platicar, a pasar un rato bastante agradable. Eso sí, en recepción me encontré con unas chicas que estaban poniendo una queja porque en su cabaña había insectos. Recuerden que estamos en pleno bosque, entonces es normal encontrarnos con hormigas, con arañitas. Estas tierras eran de ellos antes de que nosotros llegáramos. Entonces bueno, pues hay que tomar eso en cuenta. También decían que en las escaleras vieron un sapo. Estaba súper bonito, ya saben, con las patitas gorditas. Estaba muy lindo. Pero pues sí, también hay ese tipo de animales aquí, ranas, sapitos. Entonces bueno, pues consideren estos aspectos porque pues si no les gusta, no creo que sea el hospedaje para ustedes. Otra cosa que ocurrió en la mañana fue que a pesar de que la cabaña está hecha con material aislante, tanto de ruido como de frío, se escuchan las voces de las personas que están hospedadas alrededor. Entonces bueno, pues me despertó una chica que decía que no había agua. Fui al baño y sí, comprobé que no teníamos agua. Al final se solucionó. No sé si fue mala suerte por el día en el que visité o si es algo que pase frecuentemente. Ya saben que yo les hablo con base en mi experiencia y que siempre les digo la verdad en todo. Entonces consideren estos aspectos para saber si es el hospedaje para ustedes. La primera actividad turística que hice este día fue dirigirme a las Cascadas Tulimán, ubicadas a aproximadamente 10 kilómetros de distancia del centro de Zacatlán de las Manzanas. Vengo llegando a las Cascadas Tulimán en este parque ecoturístico. Se pueden realizar muchísimas actividades, pero antes de comenzar vamos a tomar un bastón, como nos dicen. De regreso lo ponemos de vuelta, pero esto nos va a ayudar para la caminata. Vénganse. Este lugar se divide en tres diferentes zonas con distintos atractivos cada una. La Cascada Tulimán está en la zona número uno y para llegar a ella hay que caminar durante unos minutos por un sendero construido entre la vegetación. En cuanto lleguen al inicio de la cascada van a encontrar unos escalones. Amigos, no duden en subirlos porque se tiene esta magnífica postal de la caída más alta de agua. Vean nada más qué maravilla, se ve preciosa. Eso sí, no les voy a mentir, ya que estén aquí, se van a mojar un poquito porque la intensidad con la que cae el agua es bastante, bastante fuerte. Chequen cómo estoy, chequen cómo está todo alrededor, pero vale totalmente la pena. La cascada se compone por tres caídas de agua escalonadas que juntas suman más de 300 metros de altura, razón por la cual Tulimán es considerada la cascada más alta de Puebla y la segunda más alta de todo México. Después de la Cascada Tulimán, yo me dirigí a la Zona 3, cuyos principales atractivos son la unión de dos ríos y la Cascada de Cajón. Para continuar con el recorrido, hay que seguir caminando, así que te recomiendo que uses zapatos cómodos el día que planees visitar este parque ecoturístico. Amigos, nos agarró la lluvia, como pueden ver, pero llegamos al área 2. Aquí encontramos atractivos como tirolesas, puentes colgantes, rocas sedimentarias y el árbol hueco. ¡Ay, a disfrutar! Damas y caballeros, con ustedes el árbol hueco. Llegamos, esperamos a que bajara un poquito la lluvia, caminamos aproximadamente 150 metros y aquí está. La verdad es que valió totalmente la pena porque como pueden ver, tiene una gran abertura y nos podemos meter. O sea, las personas normales caben en él. Oigan, me siento como en Winnie Pooh. Vénganse, vamos a refugiarnos un ratito más de la lluvia acá adentro. Oigan, obviamente el espacio es muy pequeño, pero hasta pusieron una banquita para que los turistas y los visitantes podamos venir, ponernos cómodos. Oigan, guau, qué impresión, huele súper rico. La verdad es que está muy padre. Creo que jamás había estado tan, tan adentro de un árbol. Me encanta. Para desayunar vine a este lugar que se llama la Casa de la Abuela y les platico que se encuentra a tan solo unas cuadras de la plaza principal de Zacatlán de las Manzanas. Aparte de tener platillos, también tienen paquetes. Yo pedí el paquete de la abuela. Así se llama. Y les cuento que además del plato principal, incluye café o té y en esta ocasión pedí té. ¿Por qué? Porque es de manzana y evidentemente lo tenía que probar. Vamos a comenzar a ver qué tal está. Huele increíble. Ay, está riquísimo y además lo hacen en olla. O sea, no viene la bolsita del té. Híjole, eso le da un toque aún, aún más rico. Está como un poco más espeso. Entonces el sabor se siente mucho más. Pedí, ya saben, estaba la opción jugo o fruta. Yo pedí fruta que viene melón con papaya y viene también incluido el pan de queso, el tradicional de Zacatlán de las Manzanas. Todos estos panes están rellenos de queso. Tenemos cuernito, este que se llama almohada que me echó el ojito. Entonces, bueno, vamos a abrirlo y les muestro el queso. Muchas gracias. Chéquense nada más. El queso es de tonalidades rosas. Se ve bastante rico. Pues vamos a probarlo, oigan. Está muy bueno. La verdad es que se me antojó este pan porque se ve mucho más suave que los demás y estaba en lo correcto. El queso le da un toque dulcecito. Muy, muy rico, ¿eh? Damas y caballeros, ya llegó el plato fuerte y como pueden ver son cuatro enmoladas. Es que hay que recordar que estamos en Puebla. Zacatlán está en Puebla. Y me enteré que este mole ha ganado varios concursos nacionales e internacionales. Entonces, no me podía ir de este restaurante sin probarlo. Vamos a ver qué tal está. Ay, qué rico, oigan. Exquisito, ya saben, con chocolatito, medio dulcecito. Como buen mole poblano, un imperdible de este lugar, ¿eh? Qué delicia. Vengo llegando al Valle de las Piedras Encimadas. Les cuento que el costo de la entrada es realmente una cooperación voluntaria y hay tres modos de hacer el recorrido. En carreta, en caballo o caminando. Nosotros lo vamos a hacer caminando. Vénganse que se ve que va a empezar a llover. A pesar de sus más de 300 hectáreas, este sitio es una de las atracciones ocultas de Zacatlán de las Manzanas, pues se encuentra a poco más de media hora del centro de este pueblo mágico. La espesa niebla, los hermosos árboles y las piedras encimadas conforman los especiales y enigmáticos paisajes que ofrece esta llanura. Esta es la roca más emblemática de todo el parque. Me cuenta mi guía que tiene aproximadamente 30 metros desde la parte de abajo hasta la parte de arriba y les recuerdo que es una sola roca. Sí, parecen piedras encimadas como el nombre del parque, pero esto solo se ha dado por el desgaste natural. Aunque existen distintas teorías sobre el origen de estas rocas, la más aceptada por parte de la comunidad científica es que tienen millones de años. Son de origen volcánico, ricas en cristales de alta densidad y es justamente su composición química, el clima al que están expuestas y su colocación según la dirección de los vientos, las principales causas de su peculiar y original deterioro. A lo largo del parque nos vamos a encontrar con entre 50 y 60 formaciones rocosas, la verdad es que muchas de ellas están impactantes y lo divertido de venir con guía es que ellos te van platicando de qué les han encontrado forma. Por ejemplo, de este lado tendríamos el perfil de Quetzalcóatl o de un cocodrilo. ¿Ustedes de qué le ven forma? Lo que gasté en este viaje fue 204 pesos de las casetas de ida y vuelta desde la Ciudad de México, 10 pesos de la canción que escuché en la rocola del centro. La entrada al Museo del Vino costó 20 pesos. El total por mis alimentos y bebidas fue de 315 pesos, 3199 pesos de la noche de hospedaje, el acceso a las cascadas Tulimán fue de 150 pesos, 20 pesos del boleto para conocer el Museo del Reloj. El recorrido guiado por el Valle de las Piedras Encimadas fue de 150 pesos. Así que, el total por mi viaje a Zacatlán de las Manzanas fue de 4,068 pesos. Visitar Zacatlán es dejarse envolver por la neblina y transportarse a un sitio que pareciera estar por encima de las nubes. Es gozar del encanto de un pueblo de clima de montaña con todos los elementos que hacen disfrutarlo. Es sorprenderse por las maravillas tanto naturales como hechas por el hombre. Y es que este sitio tiene tantas cualidades que sería un error pasarlo de largo en cualquier recorrido en auto. Esto fue Zacatlán de las Manzanas como pueden ver la niebla hizo su aparición y dotó a las montañas y al pueblo mágico en sí de este toque místico. Creo que esa es la cereza del pastel y es algo que no puede faltar en este sitio. Oigan y cuando vengan ustedes para acá les recomiendo mínimo pasar una noche ya que como vieron existen varios parques ecoturísticos y bueno los recorridos en estos siempre llevan algunas horitas entonces para que les dé tiempo de hacer todas las actividades y que no anden corriendo que no anden presionados y disfruten de una noche acogedora en el bosque. Espero que les haya gustado este video ya saben que si fue así no olviden darle like suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios nos vemos en el próximo costo por destino. ¡Gracias!